Los vieron con ellos, hoy en día lo quedemos con nosotros. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, nuestro gran cantante, Jorge González. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, nuestro gran cantante, Jorge González, nuestro gran cantante, Jorge González. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, Jorge González. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, Jorge González. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, Jorge González. Aquí está, para que Jorge Rey lo presente, Jorge González. Aquí está, para que 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 Jorge González. No siento miedo ni dolor 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 No siento miedo creo ni dolor No siento miedo ni dolor No siento miedo ni dolor Esta noche y quizás muchas otras más con vosotros, el prisionero del encadenado, Jorge González. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!